El espacio le llegó algo muy especial Ben 10 Y todos sus secretos Tengo que ser siempre el mejor Y Pokémon Que nadie más ¿Acaso existe algún video que dé más nostalgia que este? Solo le agregamos a Bob el constructor y listo, tenemos el marca infancia 2000 Pero bueno, como ya vieron en el título, el día de hoy quiero fusionar a las franquicias de Ben 10 y Pokémon Dándole los tipos elementales a todos los aliens que salieron en Ben 10 Pero no solo eso, también me dediqué a hacer una entrada en la Pokédex con descripción y todo Imaginarme sus estadísticas y darles movimientos que les quedaría bien a cada alien En esta ocasión solo trataré a los 10 originales Y quizás una que otra sorpresa Pero si veo que este video tiene mucho apoyo, traeré los aliens extra y quizás sigue con fuerza alienígena Me gustaría llegar a Omniverse, aunque admito que no vi mucho de esa serie Como sea, empecemos con nuestra Alien Dex Eh, no, eso no suena bien El primer alien en nuestro Pokédex Es Bestia o Feral en España Aunque solo mencionaré los nombres en Latinoamérica Para los que vieron la serie sabrán que Bestia es como un Zubat Pero lo compensa con un sentido del olfato y su oído Que le sirve como un sonar para poder detectar todo el ambiente que lo rodea Digno para un depredador Aunque al no tener otra cualidad especial o que no exista el tipo sonido, pues le di el tipo normal No le queda mal Para las estadísticas me he basado en especies que se asemejen al alien del que estoy hablando En este caso me he basado en Vigoroth Aunque no he clonado sus estadísticas al pie de la letra y solo las tomé como base De ataque y velocidad tiene 90 por sus fuertes extremidades Lo que le permite ser fuerte y ágil Y aguanta un poco más por el lado físico No necesita ataque especial ya que nunca ha atacado por ahí Y su habilidad es Anticipación Que le permite detectar movimientos súper efectivos Así quería representar la habilidad de radar que muestra en la serie Y demostrar que siempre está muy alerta Aunque bueno, también pensé en la habilidad alerta Pero esa habilidad se asocia más con Pokémon psíquicos O también Mandíbula fuerte Para que tenga algo un poco más ofensivo Eh, pueden ser su habilidad secundaria u oculta Ya de último, sus movimientos son Garra brutal para aprovechar sus garras Triturar por sus grandes dientes Rastreo para su olfato Y supersónico para complementar su habilidad de radar No es lo más ofensivo Pero creo que como movimientos característicos están bien Pero también debemos mencionar a sus formas supremas O en este caso, Mega Evoluciones Como ya debieron ver, a la derecha dice Pokémon Bulpimancer Quise hacer un guiño cuando la Pokédex le llama a los Pokémon como Pikachu El Pokémon Ratón Y pues en esto usé el Pokémon Bulpimancer Ya que esa es la raza de bestia Así con todos los aliens Pero bueno, al Mega Evolucionar Cambia el tipo normal por el tipo siniestro Ya que adquiere una forma más agresiva e intimidante Es por eso que cambia su habilidad a Intimidación Aunque las habilidades que tenía antes también pueden funcionar Y como dice en su entrada de Pokédex Adquiere la capacidad de hablar Que en la serie de Ben 10 no es nada raro E incluso le quita lo especial a bestia Pero en el mundo Pokémon sería algo muy especial Hablando de su descripción Quise simular lo que hacen en Alola Y describir que el proceso de transformación Es doloroso para la especie Aunque creo que pudo haber quedado mejor Al Mega Evolucionar Las estadísticas suben unos 100 puntos Por lo que decidí que sus defensas aumentaron un poco Ya que sus huesos se sobreexponen Dándole algo más de dureza Y su velocidad y ataque aumentan mucho Le subí un poco el ataque especial Porque bueno, me sobraban 15 puntos Y mantiene los mismos movimientos Porque bueno, es el mismo Pokémon Ah, y le puse el símbolo de la Mega Evolución ahí arriba Porque no sé, queda bonito El siguiente alien es Cuatro Brazos Y sí, se escribe así Muy original Ben De la raza Tetramand Pertenece a la raza Tetramand Una raza guerrera Y por eso le di el tipo lucha Y estoy seguro que saben en qué Pokémon Me basé para sus estadísticas Así es Conkeldur Ya fuera de juegos Es Machamp Aunque le di un poco menos de ataque físico Por su habilidad que es potencia Que por si no saben, esta habilidad duplica El ataque físico del poseedor de la habilidad Así que esos 80 puntos de ataque Que no parecen la gran cosa Se convierten en 160 Me parece la mejor habilidad Ya que se interpreta como que Por si cada par de brazos tuviera esa estadística No sé, a mí me gusta Creo que para ser uno de los aliens más fuertes De este Poké Reloj Está muy bien Ay no, ese nombre tampoco me gusta Sus movimientos son Puño dinámico Para demostrar su gran poder Pero que es un poco lento Y que puede fallar Terremoto Ya que ha demostrado que puede causarlo Con sus puños Lanzarrocas Porque puede Lanzar Rocas Y Machada Que creo que va bien con su estilo de lucha Ahora vamos con Materia Gris Que fue algo complicado darle tipo Primero pensé en el tipo psíquico Pero ser inteligente No te hace mover cosas con la mente Así que decidí darle el tipo Normal Agua Ya que es una especie Que puede sobrevivir en el agua Después de todo Es un anfibio Que proviene de un planeta acuático Cuenta con branquias y todo Aunque ya que no tiene la capacidad De manejar el agua Lo compensé con el tipo normal Para sus estadísticas No me basé en un Pokémon en específico Y solo usé Pokémon pequeños Como Joltik o Caterpie Para guiarme un poco Pero no tanto Baja vida por ser pequeño Ataque 67 Porque su mordida puede doler Ataque especial 50 Porque con su ingenio Puede pensar en atacar a distancia Bajas defensas y HP Porque su tamaño Obviamente Y alta velocidad Porque es muy ágil Parecen estadísticas de etapa inicial Pero sinceramente Creo que fue bastante generoso Tiene la habilidad fuga Ya que con su tamaño Podría pasar desapercibido Y huir de cualquier combate Y los movimientos que le di Son Mordisco Porque los dientes Son lo único que tiene para atacar Pistola agua Eh sí Estoy diciendo aquí Que puede escupir para atacar Maquinación Ya que necesita maquinar un plan Para no perder el combate Y salpicadura Ya que en japonés Este ataque significa salto Y bueno Materia gris puede saltar Y ya Con esto digo que materia gris No sirve para combatir Pero la cosa cambia Si es que usamos el Ultimatrix Y obtenemos a Materia gris Supremo En este caso Vemos la versión shiny Claro está Jeje Cambia al tipo psíquico puro Ya que ahora sí Que tenemos habilidades psíquicas Con este alien Y ya que esta cosa Es asemeja al modok de Marvel Pierde su agilidad A favor de un cerebro más grande Con este cambio Sube brutalmente Su ataque especial Y su defensa física Así como la especial Ya que tiene una especie De armadura Y adquiere un potencial Telequinético impresionante Y de paso es un poco más grande Así que 5 puntos de vida más Para este alien Su habilidad es cálculo final Ya que con su velocidad reducida Y el hecho de que es el alien Más inteligente del Dextrix Le queda muy bien esta habilidad Que aumenta la potencia Si es que ataca de último Sus movimientos En la forma suprema Son Psíquico Por adquirir habilidades telequinéticas Pantalla de luz Y reflejo Porque es capaz de defenderse así En la serie Y maquinación Para seguir haciendo sus planes Que por qué le cambian Los movimientos a materia gris Al mega evolucionar Mientras que bestia no lo hace Además de que eso No tendría sentido en los juegos Eh... Yo... Este... Oh, oh, miren Es Cynthia en la playa Demonios, no puedo huir Tengo que seguir haciendo el video Ah, bueno XLR8 Es de mis aliens favoritos Y... Y no quería dejarme Ningún detalle atrás Eso sí Su nombre en español No tiene sentido En inglés se pronuncia Accelerate Que suena como Acelerador Es difícil adaptar el nombre Pero quizás llamarle A-C-L-R-2 O llamarle acelerador Como en el reboot Estaría mejor Por su apariencia de reptil Le di el tipo dragón No es un gigante O un monstruoso dinosaurio Pero creo que este tipo Necesita algo más de variedad Si bien XLR8 Es rápido Se nos reveló Que su principal poder No es correr Más bien Es el control de la fricción O la fuerza cinética Esto lo hace mediante Las esferas en los pies Que le permiten acelerar Y frenar sin ningún problema Por todo esto de la fricción Quise darle el tipo tierra Aunque eso no quita Que sea rápido por sí mismo Las estadísticas Obviamente me basé En Dioxys Forma velocidad Vamos es que hasta se parecen Aunque eso sí No lo hice tan fuerte Su velocidad es de 180 Y cuidado que no le dé más Ataque alto Ya que fuerza Es igual a masa Por aceleración Y bueno Parece que tiene un exoesqueleto O armadura Con casco y todo Así que sus defensas Son decentes Y ya que no tiene ataques A distancia No le di mucho ataque especial De habilidad Pude darle impulso Pero la verdad No creo que lo necesite Por lo que le di Vista al lince Para representar Que con su visor No le pueden bajar la precisión Sus movimientos son Velocidad extrema Aunque no lo necesita Garra dragón Ya que ataca Con sus potentes garras Vendaval Ya que de sus movimientos Más icónicos Es cuando causa un tornado Al correr muy rápido En círculos Y agilidad Porque No le queda mal Por ahora Me va gustando Este poke Omnitrix Aunque todavía No encuentro Un mejor nombre La forma de vida Tecnoorgánica Conocida como Ultra T Debería tener El tipo Tecnológico Pero eso no existe Así que le di El tipo Acero agua Ya que es una especie De metal líquido Como el melmetal Bueno Él solo tiene El tipo acero Que tiene sentido Ya que no controla El agua Pero yo quise hacer Énfasis en eso Aunque no tenga Mucho sentido Puede que se lo quite De momento se queda así Y las estadísticas Que tiene Son basadas En Porygon 2 Otro ser artificial Tiene buena vida Buenas defensas Y aparte de la posesión Tecnológica que tiene Algo como lo que hace Rotom Es que puede lanzar Un rayo láser Por el ojo Por lo que tiene Un ataque especial Mejorado Para representar Su fusión tecnológica Solo se me ocurrió La habilidad descarga Que mejora una estadística Ya sea de ataque O ataque especial Depende de la defensa Para representar Que se está mejorando Aunque con sus movimientos No podré aprovechar mucho El concepto que tiene En la serie Lo intentaré llevar a cabo Hiperrayo Por lo que ya dije De su rayo láser Reefuerzo Para representar La mejora Que le brinda A las máquinas Aunque el movimiento No es exactamente así Descarga Porque puede echar Descargas eléctricas A veces Y conversión Para representar Su cambio de forma Pensé en más movimientos Como recuperación O reducción Pero estoy conforme Con los movimientos Finales que le di Ahora tenemos a diamante Un ser Que no está hecho Técnicamente de diamante Pero se parece Es un material Bastante duro Como valioso Técnicamente es un mineral Por lo que Le quedaría mejor El tipo roca Pero me decanté Por el acero Ya que se supone Que es el material Más resistente Del universo Su habilidad Es cuerpo puro Porque bueno Su cuerpo es puro Aunque también Pensé en punta acero Pero me gusta Resaltar la pureza Que tiene este material Y sus estadísticas Están basadas En Stilix Aunque le di Algo más de velocidad Y sus defensas Están equilibradas Ataca más Por la parte física Ya que siento Que lanzar cristales No es un ataque especial Por lo que Se queda con Solo 55 En ese apartado Sus ataques Son Cabeza de hierro Ya que en inglés Su nombre es Cabeza diamante Allá ven Protección Para demostrar Que puede formar Escudos con su cuerpo Roca afilada Ya que su animación Me recuerda mucho A cuando diamante Saca cristales Del suelo Y finalmente Canto helado Para representar Su ataque De pequeños proyectiles Sé que no es un alien De hielo Pero le queda Ah Pero esta Adex N Tiene más sorpresa Ay dios Ese fue el peru nombre Hasta ahora Pues diamante Tiene una variación Al principio Lo pensé Como una forma regional Pero creo que Le queda mejor Como si fuera Una forma especial Tipo Fluet eterna O maguerna pintada Esta variación Muy especial De la especie Sale en la Tercera temporada De fuerza alienígena Luego de que piedra Fuera destrozado Ah Perdón por el spoiler De sus rocas Nace esta forma De diamante Así que el tipo roca Se le añade A esta forma Y bueno Como pueden ver En su descripción Se nos dice Lo tan especial Que es El motivo Es porque piedra Que original Ven Se encuentra Dentro de él Ya que este alien Es capaz de salvar El planeta De los petro sapien En realidad El origen De esta forma No es desconocida Porque lo acabo De contar Pero bueno Queda bien En la descripción Su ataque Y ataque especial Aumenta un poco Por la influencia De piedra Dando a entender Que su poder Está latente En esta forma De diamante Y ya que renace De unas piedritas Pues le di la habilidad Regeneración Un diamante normal También puede regenerarse Pero no sé Quería hacer una distinción Sus movimientos Son Tormenta de diamantes Que Le queda perfecto Pero solo lo puede usar Por la influencia De piedra Recuperación Para hacer más énfasis En eso Se queda con roca filada Ya que me parece muy icónico Y manto espejo Ya que en esta forma Siento que puede controlar Un poco más la energía Así como lo hace piedra O al menos así lo veo yo Y con él Son 10 Aunque Bueno Sí Pero Pero no No importa Acuático Es mi alien Menos favorito Digo Es un pescado Que fuera del agua No sirve más Que para hacer memes De habilidad Le puse cura lluvia Ya que incluso Unas gotas Sirven para que Este pez No se muera Fuera del agua Aunque mandíbula fuerte Pudo haber quedado bien Pero no se lo merece Para sus estadísticas Me basé en Sharpido Ya que nada muy rápido Y tiene una gran fuerza Aumentada Sobre todo en la mandíbula Necesita buena defensa Para aguantar la presión Que se obtiene En las profundidades Y hablando de eso Ya que está basado En un pez Que vive en el fondo marino Donde la oscuridad reina Pues le di el tipo Agua Siniestro Para sus movimientos Tenemos Triturar Y Branquivocado Este Pokémon Pide a gritos Mandíbula fuerte Pero no se lo daré Buceo Ya que para eso Es lo único Que sirve en la serie Y Torbellino Para representar Su rapidez acuática Sé que no lo he tratado Del todo bien Pero dentro de lo que cabe Su diseño no es malo Digo es funcional En su ambiente Y ¡Oh Dios! ¿Qué es eso? ¡Quémelo! ¡Quémelo con fuego! ¡Wow! ¡Un tipo bicho! Aunque admito Que insectoide No es de mis aliens favoritos Pero al menos podía volar Ya era algo Aún así Le di el tipo Bicho veneno Aunque si usáramos El diseño del reboot Sin duda tendría El bicho volador Igual quería representar Su baba corrosiva Explosiva y pegajosa Con el tipo veneno Además varios bichos Como vidril No poseen el tipo volador A pesar de tener alas Hablando de vidril Sus estadísticas Se basan en él Aunque decidí darle Un aumento En todas las que tiene Ya que no es tan pequeño Eso sí Invertí el ataque especial Y el ataque físico Ya que insectoide Es débil físicamente Fuera de su aguijón Y se caracteriza más Por usar ataques a distancia ¿Qué habilidad Tiene hedor Ya que eso es lo que más Recuerdo de la serie Que todos se quejaban De su olor Aunque levitación No hubiera estado mal Sus movimientos son Vuelo Porque para eso sirve Bomba lodo Por sus ataques a distancia Red viscosa Porque su baba es viscosa Y aguijón letal Para representar A su fuerte aguijón No tiene las mejores estadísticas Y quizás merezca un poco más Pero bueno No todos los Pokémon alienígenas Deben estar rotos Llegando al final Tenemos a Fantasmático El fantasma lunático Eso sí Me centraré en el alien Y no en el villano Aunque básicamente Son lo mismo Tipo fantasma Ni modo que tipo eléctrico Y para sus estadísticas Me basé en Dusknoir Que hasta parecen hermanos Separados al nacer Aunque le bajé un poco Sus estadísticas Se queda con más Estadísticas defensivas Que ofensivas Ya que su segunda piel Lo protege de la luz A la vez que merma un poco Sus poderes La habilidad Levitación Porque se mueve así Y de sus movimientos Tenemos garra umbría Ya que ataca más Por ese lado Hipnosis Ya que puede causar Ilusiones a sus enemigos Por eso mismo También le di pesadilla Y finalmente Golpe fantasma Porque le gusta Desaparecer Y atacar de improvisto Muy adecuado Para este alien Pero aún no terminamos Con él Ajá Creyeron que no lo mencionaría Pero sí Bueno En realidad Son los fantasmáticos Sin su capa protectora En vez del villano El terror Pero vamos Que en esencia Es el mismo diseño Como pueden ver Sus estadísticas Son las mismas Solo que las invertí No de manera exacta Pero básicamente Es lo mismo Esto para poder representar Que al perder su capa De defensa Desbloqueó todas sus habilidades Al precio de que adquiere La debilidad de la luz Y un poco menos De defensas De paso Adquiere el tipo siniestro Que estaba oculto Dentro de él Aunque admito Que no era tan necesario La manera en la que Esta forma parecería Sería como cuando Mimikyu Pierde su disfraz Justo después de recibir Un golpe Fantasmático Se quedaría en esta forma Hasta regresar a la pokémon No sé Ahora que lo piense Funcionaría igual Que el escudo limitado De Minior Pero al ser una habilidad Insignia de él Y que de paso Fantasmático Adquiera el tipo siniestro Pues técnicamente No es lo mismo Y no me quería inventar habilidades Así que le dejé En la habitación A los dos Pero bueno Admito que Si le hubiera dado Escudo limitado Tendría más sentido ¿Por qué no fingimos Que así lo hice? Pero bueno Ya que es el mismo alien Se mantienen los movimientos No como cierto cerebrito supremo El último alien Que tenemos en nuestra DNA Dex Ay vamos Ni que fuera inglés Bueno Es el primer alien Que vimos Fuego ¿Por qué es un alien de fuego? ¿Entienden? Ay ven Qué original que eras Pero bueno En las estadísticas Me basé en Magmortal Aunque quise que este alien Fuera algo más mixto Ya que también Lo hemos visto Atacar cuerpo a cuerpo Sus habilidades son Absorbe fuego Porque se ha demostrado Que puede absorber Las llamas De otros lugares Y obviamente En sus tipos Tenemos el tipo fuego Porque es un ser de fuego Y el roca Porque está cubierto De una especie De roca volcánica Para sus movimientos Tenemos lanza llamas Y puño fuego Para representar Pues que es fuego Vuelo Y aunque no le guste Puede hacerlo Y arenas ardientes De esta manera Representando que Tiene piromancia Y controla Una tabla de fuego Para poder volar Y quise representar eso En este ataque Si lo piensan bien Tiene sentido Y fueron 10 Pero vendrán Muchos más Bueno Eso fue el video de hoy Con este Y quizás con más videos De este tipo En el futuro Trato de homenajear Un poco a Melichistes Un canal de Ben 10 Que actualmente Fue cedido a otra persona Y muchos de sus videos Han caído en el olvido Incluido algunos videos Que hizo con esta temática Lo recordé Y quise hacerlo a mi estilo Pero enfocado en Pokémon Más que en Ben 10 Como sea Espero que te vaya bien Diseñando Funko Pops Y que no se te olvide Hablar español Volviendo a este video Si les gustó Y quieren más partes De manera inmediata Apoyen este video Con likes y comentarios Como sea Se ven en momentos En los que no podré Estar muy atento En el canal Aunque todavía tengo Varias ideas Que llevar a cabo Así que estén atentos Hasta luego Ya sé Omnidex El nombre será Omnidex Es Ah Y así fueron todos Vamos a ver